Buenos días, Turismo Emprende, y les saluda Beto Pinto Toledo, guía de alta montaña, miembro de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, asimismo pertenecientes a la Unión Internacional de Asociación de Guías de Montaña, con sede en Suiza. Lograr aperturar en Huaraz para el mundo de la escalada, el primer centro cultural de montaña, lugar que cuenta con tres pisos acondicionados y diferenciados, mediante la implementación de servicios básicos integrados, un primer piso que alberga un muro o palestra de escalada, con un área de 190 metros cuadrados, donde se imparten capacitación de escalada deportiva y primeros auxilios, con estándares de la WFA, dirigido a los auxiliares de alta montaña del Parque Nacional Huáscarán, profesores de educación física y estudiantes de los colegios de Huaraz. En el segundo piso, implementación de una cocina para realizar los cursos de capacitación a los cocineros de alta montaña y un restaurante con diseño de mesas acorde al nuevo protocolo de distanciamiento anti-COVID y asesoría de un nutricionista para rendimiento físico deportivo, espacio multifuncional integrado al módulo de biblioteca especializada en deportes de montaña, que deberá contar con un soporte de equipo multimedia, para realizar teleconferencias, talleres con la Federación Internacional y clubes de alta montaña asociados, organizándose expediciones, intercambios y logística, mejorando la plataforma virtual, web de enlace con paquetes de montaña y trekking, para reservar del servicio de guiado, restaurante y hospedaje en el tercer piso de seis cuartos, con Termasolar, siendo un centro de capacitación que se proyecta como un verdadero campamento base único en Huaraz, con personal especializado y certificado a nivel internacional por la UIAGM y BWFR, con el compromiso ético de desarrollar el andinismo y la conservación del Parque Nacional Huascarán. El enfoque y rigor del modelo de desarrollo de Turismo Emprende, es un verdadero reto que nos orienta a mejorar nuestra visión y compromiso de trabajo como emprendedores, exigiéndonos a mejorar como profesionales apasionados, responsables de crecer y mejorar esta hermosa actividad, razones que me motivan para ser beneficiario de Turismo Emprende. Huaraz, siendo la ciudad pionera del andinismo en el Perú, nos inspiró a diseñar y desarrollar el primer centro cultural de montaña, como respuesta a una necesidad insatisfecha del turismo de aventura, segmento que Huaraz atiende con más de 30 mil turistas extranjeros al año, mercado que requiere una oferta competitiva y especializada para el mundo de la escalada como la de Perú Vertical, escuela que además está promoviendo la inserción educativa de la escalada en los colegios, público local permanente que promedia los 20 mil estudiantes, al igual que los 3 mil auxiliares de alta montaña, arrieros, cocineros, porteadores que elaboran en el ámbito del Parque Nacional Huascarán, segmento que suman el potencial ideal para garantizar la sostenibilidad de nuestro emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!